Rigo y Edwin ya tenían un tiempo de que al caballo andaban siguiendo lo vieron correr en Ocliacoma cuando nunca en medio metieron fue cuando decidieron comprarlo y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento sin conocer muy bien el caballo contra Franco sería el compromiso al nuevo conquistado retardo por errores se pierden carreras y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Gualertec el carril de Ferrer fue testigo a Coyote Franco y Sierra Brava también pose que era un favorito los desaparecen si no canto ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras más duros vienen los compromisos otra vierte fue increíble y la anteca esta vez se la lleva a los picos dando satisfacción a su güey y otra foto con todo el equipo 6, 7, 8, 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 20 19 23 23 Yo conocí al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y sus celos la harían Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue el carril de herrer Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Faja y luz mucha gente ofrecía Ganan cirujano con pescuezo Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando su récord Con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y ego y se encuentren muy tristes También su amigo Ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza Un gran hueco en la cuadra de coro ¡Gracias! ¡Gracias!